Ya verás que gozarás mi ritmo melodioso para ti Tienes salsa y sabor, dulzura y calor Ya tú ves que suave es mi ritmo calencioso y sin igual Ritmo cautivador que te ha de gustar Mi ritmo es dulzón, báílalo y verás que hasta exclamarás que rareza Con gran emoción se goza en realidad, dilo corazón, qué rico Mi ritmo es sensacional, contagioso, cultivador, calencioso y sin igual Para todo el bailador Bailen con sabrosura Mi ritmo tiene dulzura Báílalo, báílalo, pero mira, nena, nina, gózalo, sabroso Despacito, bien bonito, báílalo con emoción Bailen con sabrosura Bailen con sabrosura Bailen con sabrosura Bailen con sabrosura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!